1, 2, 3, piedra, papel o tijera ¿Me vas a acompañar, sí o no? Sí, pero espérame porque estoy bien. ¡No, ya! ¡Ah, me machucaste! ¿A dónde van? Mika me va a acompañar a comprar unas cosas. No, 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 antes de que se vaya necesito darles una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, pero yo ya me tengo que ir. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¿Están listas? Sí. ¡Vámonos!